Con dos victorias y un empate el equipo prejuvenil de fútbol del Colegio San José de Guanentá se coronó campeón de la fase regional centro-oriente del Nacional Intercolegiados compromisos que se llevaron a cabo en la ciudad de Cúcuta en donde el grupo sanjileño representó al departamento de Santander Ese es un proceso que viene del año pasado el año pasado participamos en lo que tiene que ver con la fase regional departamental y posterior a ello participamos en la fase final departamental y quedamos campeones departamentales en esa categoría en los Juegos Intercolegiados de tal manera que de ahí se pasó a la fase siguiente que es la regional de centro-oriente donde participaron cuatro departamentos allí participaron los representantes de Bogotá, de Norte de Santander, Boyacá y nuestro departamento Santander y es el resultado en ese ejercicio, en esa actividad que se llevó a cabo en la ciudad de Cúcuta la semana anterior donde nuestro equipo clasificó en representación de Santander a los Juegos Nacionales Sí, es muy satisfactorio para nosotros registrar ese hecho en tanto las participaciones han sido muchas, múltiples hemos llegado hasta ser campeones departamentales en varias ocasiones pero que hayamos pasado a una final nacional de Juegos Intercolegiados hasta ahora es la primera vez, por eso los muchachos, la comunidad educativa todavía está de plaza muy jubilosos de poder representar a Santander en este ejercicio final del fútbol prejuvenil a nivel ya del país En el mes de mayo se estará llevando a cabo la fase final del Zonal Nacional de Intercolegiados en donde se enfrentarán los mejores equipos de fútbol del país en la categoría prejuvenil y uno de ellos en la delegación sangileña Los zonales son ocho a nivel nacional y entonces los campeones en cada uno de esos zonales van a participar en la ciudad de Valledupar ya en la gran final entonces es ya un certamen ahí de mayor envergadura, de mayor exigencia pero que estamos en condiciones de afrontarlo con las mismas posibilidades que tienen todos los demás equipos ¿Cuántos chicos hacen parte? ¿Qué grupo integra precisamente este equipo? no solo los estudiantes, los jugadores sino directivas Por el tema de reglamentación el equipo debe estar conformado mínimo por 16 estudiantes que son los que nosotros tenemos como base del equipo esto ya corre en esta oportunidad por cuenta del departamento de Santander a nivel del desplazamiento y a nivel del Deporte Nacional el Ministerio del Deporte a nivel nacional que son los que asumen los costos de este certamen ya final de tal manera que nosotros esperamos tener una gratísima noticia al final de este ejercicio porque esperamos alcanzar también los máximos honores sin embargo, si no se consigue el privilegio de estar siendo campeón nacional pues por lo menos hemos tenido esa oportunidad de folguearnos ya con los mejores equipos a nivel nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!